Este es mi compartimento, soy responsable porque soy Jefe de Armas del submarino. Con siete hombres más en un camarote que es pucheta y arriba tengo, bueno, hay tres cabos más de varones y yo soy la que está todo muy bien abajo. Si pensás que estás abajo del agua y estás navegando y sos la única mujer, es raro, pero a la vez es emocionante y muy desafiante. No había ningún oficial en ese momento, entonces lo tomé como un desafío de poder llegar a ser la primera y ahora mi próximo desafío en algún momento sería poder llegar a ser el comandante del submarino. Que quieran ingresar, que ingresen, que tengan confianza y que no tengan miedo. Que se pueda hacer lo mismo que un hombre en un ámbito tradicionalmente masculino. ¡Gracias!